Estas son las redes chinas que sumergen, bueno, con contrapesos, como podéis ver. Entonces, bueno, es la atracción de aquí. La red se sumerge abajo, deja que los peces pasen por arriba y en un momento determinado, pues, los contrapesos tiran otra vez de la palanca y suben toda la red para arriba. Estas son las redes chinas. Ahora no sé si la subirán o no. Esta aún conserva un poco de lo original. Ah, mira, la otra está también bajando. Bueno, más que pescar, lo que hacen es atracción turística. Lo que hacen es poner la red horizontal, la bajan, dejan que se sumerja. No tengo zoom. Ah, esta cámara, muchas gracias, pero no es lo mismo que la que tenía. Es diferente. Ah, mira, sí, aquí tienen los contrapesos también. Sumergen, mira, qué bien. Una sumerge, la otra sube. Y ahora la suben. Y ahora la suben. Y esperan de que los peces que estén más a la superficie, ahora ya los pillan. En la bolsita esta, se ve, van subiendo, van subiendo y después con la mano tiran para ver si pillan algo. Pero los pájaros también son muy listos. Están esperando la oportunidad. A veces tienen suerte y pillan algo grande, y a veces pequeñitos. Tampoco les va mal. Pues estas son las redes chinas, famosas de aquí de Beijing. Y también los mosquitos también son famosos. Vale. A ver, a ver si puedo hacer una foto. Y otra de aquí. Con los pesos. Ok.